Buenas noches, doctor Ibarra. Antes que nada, muchas felicidades por el triunfo de haber ganado la presidencia del Colegio de Médicos. Quería unas primeras palabras a ver cómo te sientes después de todo lo que ha sucedido en estos días, con el apoyo que le han dado los colegas médicos del colegio. Bueno, después de un triunfo así, es natural, ¿verdad? Se dice feliz, muy feliz, estoy muy feliz. Y estoy muy honrado de que los médicos de Puerto Rico me han seleccionado para elegir la institución médica más importante del país, que es el Colegio de Médicos y Cuervantes. Hay que subrayar que hay posiciones como la Secretaría de Salud, que es sumamente importante, pero es una posición que la nombre el Ejecutivo. Sin embargo, la posición de Presidente del Colegio es la selección de los médicos, y significa que es el médico que ellos han decidido que sea quien nos represente, que sea el ejemplo de los padres. Así que es una honra muy grande para mí que han nombrado ese puesto. Y más aún, siendo yo un médico de origen mexicano, que tengo toda mi vida desde high school en Puerto Rico, pero eso subraya más el valor de esa decisión de los médicos. Y le quería preguntar, ¿cuáles son de las primeras cosas que piensa hacer ahora que se normalice la cosa y todo el mundo descanse un poquito con el equipo de trabajo suyo? ¿Tiene algún plan inmediato y cositas a más largo plazo que nos pueda explicar? Yo creo que todo el mundo conoce cómo pienso y los planes que tengo a corto, mediano y largo plazo. Nosotros hemos venido defendiendo con gran ahínco un sistema de salud más justo para todo el pueblo puertorriqueño. Un sistema de salud que no discrimina a nadie. Un sistema de salud donde no haya personas por la calle que no tengan una protección médica, como hay ahora mismo cerca de medio millón de puertorriqueños. Un sistema de salud que no deniegue tratamientos o medicamentos por criterios económicos. Un sistema de salud que no deniegue procedimientos por criterios económicos. Un sistema de salud que no distinga entre pobres y ricos o clase media. Un sistema de salud justo para todos. Y obviamente un sistema de salud de los médicos que son quienes han dedicado su vida al sistema y que son un baluarte para la sociedad, sean remunerados en forma justa y equitativa porque de no hacerlo así, buscan otros derroteros y vamos a llegar a tener un país donde no haya suficientes médicos suficientemente preparados para atender a los pacientes de puertorriqueño. O sea que podemos esperar que pronto se estará comunicando con las autoridades que están trabajando en los diseños y la estructura para ver de qué manera se pueda organizar algo, ¿verdad? Para que fluya mucho mejor. Inmediatamente lo vamos a hacer. ¿Y qué mensaje le tiene a las personas que no salieron favorecidas en esta ocasión? Bueno, el mensaje es obviamente que todos somos médicos, que todos somos miembros del Colegio de Médicos en Europa, que se les respeta, que se les insta a que colaboren, siguen colaborando con la institución y también se les pide que, más allá de cualquier diferencia, se dediquen con ahínco a servir al pueblo puertorriqueño. Pues yo le agradezco muchísimo, doctor Ibarra, gracias por todo lo que ha hecho y gracias por darme un ratito más de su tiempo a estas horas de la noche cuando ya todo el mundo está cansadito y luego por irse a descansar. Es siempre un placer. Y espero que cada vez que tenga algo nuevo que decirlo, cuente conmigo. Muy amable. Muchas felicidades. Gracias.